Amigos del Comité, sigan bailando, sigan bailando, acá nosotros vamos a continuar enviando más música, vamos a presentar un tema especial por ahí, tanto de los nuevos que te hemos incluido en nuestro restauratorio, gracias también a nuestros fans por apoyar en este tema especial, ¿cómo se muere entonces? Conociendo Y el romántico que mete para ser que sigue dicha ¡Lusico de pieza! Yo no vi lo que es margita, me hice frío de tus ojos a tirar, no vi la realidad, tú me vas a dejar Dice que la vida no es como antes, para aprender que caer, para aprender que caer, lo que yo no voy a permitir ¡Gracias! 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 en especiales muchachos del comité la medallita seguramente disfrutando esa tarde calorcita con mucho calor pero la vamos a pasar en la corte compañía de ustedes amigos del comité a los amigos que hoy salen a cita todavía aún hay tiempo para que se venga a disfrutar el show especial de los chicos del comité con lo que se hace falta en la música de su grupo fiesta vamos a crear nueva música siempre saludando a la gente que se les ha llegado bienvenidos y ellos llegan a los chicos haciendo eso gracias compadre que hace falta en la vida que se quita que se quita yo quisiera que me saliera a yo quisiera que me saliera para ver para que me quiera sufrir y que sería de la suelta para si es que la gente ¡A la voz! 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 ¡Ahí suele recibirse! ¡Ya te cansó ella! ¡Gracias! 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 a los amigos del papita la medallita bueno por ahí se encuentran ellos bailando empezando en eso por allá así que por acá nosotros vamos a continuar y saludos también a los amigos de los espaldas de casita viendo